¡Suscríbete al canal! Imagínate un festival de cine que para ti también debe ser como la misma sensación de placer, de poder ver películas, bueno películas que están nominadas al Oscar y que quizá no las vamos a volver a ver nunca en cartelera aquí en República Dominicana, pasa con los festivales, entonces es una oportunidad única para que el público se acerque y las vea y las disfrute y luego cuando vea el Oscar digo, ah ya la vi y me gustó o no me gustó. Cuéntame algo Juan Carlos, porque la gente a veces en los festivales incluso recibió muchos comentarios a través de las redes sociales, la gente teme perderse películas porque hay algunas que se pasan una sola vez o dos veces en el festival, es el tema de todos los festivales, ¿cuál crees que debe ser la lógica para escoger, para hacer una buena selección al menos en el festival de cine global dominicano? ¿Cosa de programación? Sí, en programación. Uy, eso debe ser muy complicado porque ir a un festival como Cannes y empezar a buscar películas, a qué hora ves todas esas películas, yo respeto mucho la labor de un programador de festival porque tiene que verlo todo y todo implica malas y buenas, que haya variedad, yo creo que haya diferentes puntos de vista, que haya una película iraní, que haya una película estadounidense independiente, que haya algo por supuesto de Asia y que haya muchos cine iberoamericanos, sobre todo si estamos en Iberoamérica, tenemos que apoyarnos, tenemos que darnos ese empujón para que se vean las historias de Colombia aquí, todo el mundo dice no, que es que el cine latinoamericano no viaja, entra a la región por la comedia, por los chistes y yo lo decía hoy también en un foro que participé, a mí me encanta el humor argentino y como película, comedia que sale a Argentina, trato de verla y me divierto mucho, entonces no creo en ese argumento, yo creo que hay que abrir un poco la mente y dejar de repetir eso de que, ah es que no viaja, tenemos que seguir trabajando en esa difusión, en la promoción nosotros como periodistas y ayudar un poco a los creadores que se vean sus películas. Precisamente para todos los colegas que nos están viendo, la cobertura de este tipo de eventos implica muchas cosas, pero también hacer un periodismo serio con respecto al mundo del arte, del entretenimiento, del espectáculo, del show business, requiere algunos datos que es bueno que tú nos ayudes, ¿qué es lo que tú tomas siempre en cuenta a la hora de hacer una cobertura noticiosa de un evento como este, como cualquier festival? Mira, yo sé que la gente se emociona con los artistas, las estrellas, las celebridades y eso está bien, se le tienen que dar al público, pero al mismo tiempo hay que descubrir uno, hacer un poco la tarea de investigador y ver que hay nuevo, que hay una tendencia, hay un joven cineasta que se está perfilando o que se está empezando a dar a conocer, como me pasó con José María Cabral, yo la entrevisté con la primera película porque dije, ¿qué muchacho está haciendo algo así como una propuesta diferente, interesante, original? y me lo señalaron y ahí llegué yo, entonces hay que hacer la tarea, lo más fácil siempre es buscar al artista, el protagonista y yo prefiero una charla de pronto a veces con un director porque me va a dar la idea general de una película que con el propio actor, ¿no? pero yo entiendo que hay muchos colegas que les gusta eso, la foto, el selfie con el famoso, pero eso no le hace ningún bien al público al que uno le está hablando o al que se está uno dirigiendo para enseñar un festival de cine. Ahora que estuve en Cannes, hice un programa supuestamente media hora, teníamos tanto material que hicimos una hora entera y mostramos no solo las entrevistas a las actrices de Almodóvar o contar una película, si me gustó o no me gustó, pero también mostrar lo que es un mercado en un festival, que aquí no lo hay, pero mostrar que es un mercado, que son los talleres, cuando son los laboratorios de jóvenes promesas que quieren aprender más del cine, eso hay que explorarlo todo, aunque no sea la celebridad y el brillo, ¿no? A Juan Carlos Arciniegas, el Festival de Cine Global Dominicano, lo reconoció este año por su apoyo al cine de la República Dominicana, lo vimos ahí en el Teatro Nacional, a él estas cosas le dan vergüenza, finalmente Juan Carlos, antes de que te vayas, de todas las películas que pudiste ver en la programación del festival, ¿cuál crees que la gente no debe dejar de ver? Difícilísimo. Uy, sí, muéstranme la programación y te digo. Bueno, por ejemplo, Tony Ehrman, es una película que se ha hablado mucho. Yo para Tony Ehrman, yo Tony Ehrman la vi una hora, pero no fue porque me aburrí, sino porque algo tuve que hacer, la tuve que interrumpir, no la pude ver en pantalla grande, que me molesta mucho cuando me mandan el link, porque no hay una sala para exhibirla, eso fue en Los Ángeles, quiero terminar de verla, porque desde un comienzo, desde Cannes, de hecho no la pude ver en Cannes porque me vine antes, pero desde un comienzo han dicho que iba a ser la película del año en cuanto a cine internacional o europeo, si quieres, y no la he podido terminar y la verdad que lo que he visto no me ha... No te ha encantado. No me ha parecido como muy especial. Hay una película que yo sé que a ti te encanta y que está en el festival, que es La Grande Velezza, está acá en el festival y bueno, es importante también que la... Yo te digo porque estuvo en tu top ten, sino... Porque está aquí, si es como hace dos años. No, porque acuérdate que este año también estamos haciendo un homenaje al cine de Italia, entonces hay muchas películas italianas que es bueno... No, no, La Grande Velezza es un must, como dicen en Estados Unidos, no se la pueden dejar, no se la pueden perder y ahora Paolo Sorrentino, el director de esa película, acaba de, no sé si ya se está viendo aquí, pero en Latinoamérica creo que no, quizá, una serie de televisión, miniserie, le llaman serie limitada, que se llama El Papa Joven, con Jude Law, con Javier Cámara, actor iberoamericano de España y está fantástica la serie, o sea, termina cada capítulo y te quedas como ¡guau! Y es sobre el Vaticano, entonces, por favor, vayan a ver La Gran Belleza, espero que les guste y si no, que me digan por qué no les gustó, ¿no? Todo es subjetivo. Muy gracias, Juan Carlos, como siempre, por estar acá en la República Dominicana, en el Festival de Cine Global Dominicano, esperamos verte pronto, no te vayas muy lejos. No, no, vuelvo, regreso al festival. ¿Cuándo regresas? Me escapo unos higuitas a la playa. ¿Regresa antes, regresa antes? No, vengo para la clausura segurísimo. Pues perfecto, gracias Juan Carlos, nosotros vamos a regresar y recuerden el hashtag, la frase de este año, de este décimo aniversario, que no te lo cuente.